hola gente qué tal bienvenidos a otro vídeo por aquí mi nombre es Romy de Romy Place y aquí estamos en otro vídeo de Last Day on Earth, horda zombie, ya hemos entrado y acaban de pasar los zombies, bueno solamente habrá sido ayer, pero yo digo que sí, se recuerda que nos habíamos quedado aquí en casita porque creo que hay gente malita abajo, creo que nos vienen a secuestrar, vale, déjenme mirar a ver qué tengo, qué llevo encima, vale, porque no sé si vieron uno de los últimos vídeos de Monkey D. Cloud, vale, que si no lo vito tiene que pasarse, él estaba en su casa y de repente le han secuestrado, ¿por qué lo sé? Pues porque creo que fue ayer cuando grabamos, vale, ven que aquí hay gente, tenemos que ir, nos queda otra, no nos ha dado tiempo de nada, estaba cantado de que nos iban a secuestrar, creo que es lo que tiene que pasar, así que gente que nos han secuestrado, que nos han secuestrado y ahora casemos, ya casemos, madre mía, yo estuve viendo el vídeo, sé que él se, creo que tenía madera si no equivoco, porque creo que tienes que crear un hacha o algo así, es que nos han dejado sin ropa pervertidos, ¿a qué quieres tú? ¿son normal? Tus cosas te esperan entre rejas, vale, claro, necesitamos una chuela, ven, vale, pues nada, vamos a ir por aquí a ver, 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 ¿saben por qué? que tenemos que ir recogiendo cositas aquí, para algo era, wow, puta memoria de pez, tío, yo no me acuerdo muy bien, sé que él fue cogiendo todas las vallas, para algo nos servirán seguramente, ay, bueno, porque digo yo que tendremos que comer seguramente, ¿no? ¿y esto? había un cadáver aquí, gente, qué fuerte, vale, ah, pero que con esto no podemos hacerle nada, porque si no entraba ahí con esto, ah, no puedo, vale, gente, gente, vale, toma ya, herramienta rota, menuda mierda, tío, menuda puta mierda, todo hay que romperlo, vamos a ver qué tienen aquí, vamos a ver qué tienen aquí, tío, que tienen gente aquí muerta y todo, qué fuerte, bueno, claro, soy un secuestrado, le quedas a esperarte, o sea, estoy viva de milagro, venga, nos equipamos esto, y nos vamos, bueno, espérense, nos equipamos esto, nos tenemos que ir en sigilo, porque creo que por ahí había un tío, ¿vale? si no recuerdo mal, de hecho hay dos, ¿uno? dos, vamos por aquí, y matamos a este primero, hijo de puta, muere, 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 y nos llevamos toda su ropa, claro que sí, claro que sí, no, vale, nos ha quitado bastante vida, y como simplemente tenemos que seguir luchando contra alguien, pues vamos a ir en sigilo, que creo que el tío estaba por aquí, esto lo bueno de que se me vaya más adelante, que yo, de puta, yo te reviento, cabrón, vas a acostar a quien yo te digo, bueno, esa foto creo que están igual, no, ¿y los pantalones? están mejor los míos, pues es lo que me queda, vale, gente, vamos a ir aquí, para esto nada, no sé si habrá alguien más por aquí, aquí más cosas, tenemos que salir de aquí, vamos, creo que hay que matar a otro más, si no recuerdo mal, sí, toma ya, vamos a cobrar todo, y nos quedamos esto, y esto se lo dejamos aquí, porque lo queremos, vale, nada, wow, es que tiene una de cosas, de verdad, y no puedo recoger nada aquí, lo único es que no sé, si puedo matar a este tío, así puedo, o debo, que con cuidado, por si acaso, vale, está ahí, ¿qué es donde está? me puedo alargar, de hecho, es lo que voy a hacer, sé que a lo mejor, es que tengo que matarlo primero, wow, ¿qué hacemos gente? ¿nos vamos? nada, nos vamos, y que le den por culo, no creo que vuelva por mí, nos vamos, vámonos, 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 y que nos vea nadie, entonces hay que romperlo, ¿sabes que esta arma, tío, es una mierda? gente, a tomar por culo, no, espérate, me acabo de acordar, gente, tiene mis cosas, menos mal que me he acordado, de que este tío tiene mis cosas, ¡ah, qué bien! ¿y ahora? ¡ah! ¡mierda! ¿y cómo la recupero? ¿sabes cómo la recupero? ¿sabes cómo la recupero? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, porque no puedo entrar, mierda, tú, tú no tienes nada, soquetillo, no puedo tener nada, ¿verdad? joder, qué mal, no me jodas, ¿y ahora cómo recupero mis cosas? Se suponía, que podía entrar en algún sitio, a recuperar mis cosas, pero, hijo de puta, no puedo entrar, porque no tengo nada, bueno, da igual, ¿qué teníamos? gente, ¿qué teníamos? Pues teníamos cosillas, tío, esto me pasa por hacer gilipollas, vale, porque como ese tío, tiene cosas aquí también interesantes, si podemos volver, pues no lo sé, no lo sé, ni me importa, sinceramente, vale, ¿qué hemos perdido? a ver, agua, una señal, no sé qué más hemos perdido, pues no pasa nada, no pasa nada, se me pasa por gilipollas, igualmente, ¿cómo podríamos haber huido? es que el arma, esa es una mierda, vale, no, ese cuento, pero ojo, pues vamos a ir, pues vamos a ir, ¿por qué no? claro que sí, vamos a ver, aquí, puedo escoger, tal, aquí, acantilados de piedra de caliza, jodiné, soto de pinos, yo, pero es que, es que es arriesgarnos, pero es que necesitamos madera, eh, gente, necesitamos madera, vamos, demasiado, ya se fueron ya, no pasa nada, gente, no pasa nada, no pasa nada, hemos perdido un arma, pero tampoco era una gran cosa, no era una pistola, no era, ay, mierda, qué hijos de puta, si teníamos una pistola, bueno, no pasa nada, creo que tenía una bala solamente, así que, que se la coma, no se preocupen, que ya vendrán a por nosotros, seguramente, en algún momento, guau, bueno, nosotros le hemos quitado esto, oh, que, 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 que dice, que dice, estás loco tú o qué, sí hombre, quita, 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 chacho, se nos complica la vida, gente, se nos complica demasiado la vida, acabamos de sacar un secuestro, en el que no hemos recuperado las cosas, y vamos a un puto soto de virus, con un oso de 5.000 de vida, pero, ¿esto qué coño es? ¿En serio? o sea, qué fumada, qué fumada de juego, madre mía, vámonos a casa, si es que no nos queda otra, es que hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues, nada, aquí, jolí, yo que vine a contar la ilusión del mundo hoy, de destrozar el fondo entero, quería ir al búnker alfa, porque un suscriptor me lo ha recomendado, y yo quería ir, para adelantar, a Monkey D. Clough, porque sé que él no ha ido, o sí, no me acuerdo muy bien si ha ido o no ha ido, bueno, da igual, quería adelantarle, punto, y que he conseguido, pues quedarme sin cosas, ¿qué les parece? Bienvenidos al mundo de Romy Plays, esto es así siempre, jolín, he seguido una puta mierda, nooo, ¿por qué? Pues porque yo soy así, bueno, vamos a ir cogiendo cositas, de aquí que tenemos, agüita también, vale, de aquí nada, porque no hemos conseguido nada, a ver, aquí ya está solamente en este hombre, que a ver si te vas a tomar por culo de una vez, es que, gente, necesitamos madera, necesitamos madera para, no sé tío, miren el cuerpo nuestro ahí, para que, no sé, empiezan a salir cosas aquí, porque es que, miren lo que tenemos, creo que es porque necesitamos, que se reseté todo esto, vale, esa es mi teoría, mi teoría es que por eso no sale madera aquí ya, vale, tenemos que hacer un poco de tiempo para curarme, y mientras vamos a ordenar esto, vale, voy a poner esto aquí, es que, de madera solo tengo uno, soy muy triste, vale, muy triste, pero mucho, porque necesito tres, y solo tengo uno, que bien, vale, porque con la chuela, podemos conseguir, mucha madera, vale, pero, es que no tenemos ni mochila, porque se la ha quedado el cabrón, será hijo de su abuela, ahora tenemos que hacer otra mochila, porque voy perdiendo las mochilas, por todas partes, yo soy así, desde pequeña, siempre pierdo todo, claro, tenía vendas, para parar un, puto tren, joder, Romy, respira hondo, porque es que no te queda otra, no te queda otra, de verdad, sería más inútil, no puede ser, no, vamos a ver, que podemos coger aquí, ya se va bien, es que no me dan un arma tocha, ni pagando de ti, en serio, ni pagando, me dan un arma tocha, no pasa nada, gente, así pasa, como que no, claro que pasa, hombre, pack ardiente, a ver, tenemos que comprarlo, gente, que fuerte, no, que fuerte, me parece, al buzón, vaya por dios, soteamos eso, yo me había hecho ilusiones, porque digo, no, que hemos conseguido, pues nada, lo de siempre, hijo de mi vida, lo de siempre, comida para no variar, porque aquí si no me dan comida, pues me da esto a mí, ¿para qué coño quiero esta mierda? Quita, ay dios, todo lo que teníamos, a ver qué quiere el comerciante, a ver si podemos, a ver si podemos sacar algo, y de esto, de verdad, a ver qué quiere, 10 vendas, y 2 botiquines, oh, pues a mí a lo mejor, y todo te va a salvar, oh dios, 2 botiquines, le puedo dar vendas, ya está un poquito más jodido, porque vendas, creo que no me quedaban, creo que me haya portido, vendas no me quedaban, y cómo se fabrican las vendas, ah, sí, pero cuánto, 10 vendas dices, sí, oye, para que lo dices, tenía un montón de vendas, pero vos, oh, bueno, pues nada que te den, espérate, las cajitas, ¿cómo las hacía? con madera, claro, y esto, con madera, todo con madera, en esta vida, todo con madera, así nos va, porque aquí madera, no tendré por casualidad, no, no, y aquí, vaya por dios, oye, por cierto, no me has estrenado esto, claro, cómo vas a estrenarlo, te pusiera gracia, vale, tengo hambre, y sed, vamos a darte un poco de esto, y un poco de agua, vale, Jesús, Jesús, me encanta, en serio, cómo lo han hecho tan, casi real, casi, ahora apestas, tía, qué pasa, que cada vez que me das apesta, no lo entiendo, yo, la verdad, vamos a duchar, porque es que, tenemos que ir a un sitio, en el que seguramente, nos vuelan los zombies, y vamos a ir apestando, es de lógica, nada, dejamos aquí el agua, y nos vamos, nos vamos, nos vamos, a la aventura, claro que sí, porque es que, es que si no, el vídeo no va a tener, ningún aliciente, tío, entras, te secuestran, y dejas la mochila atrás, espérate, entras en un soto de pinos, y hay un oso de 5.000, que casi te mata, qué mierda, que con un toque, me quitó 30, 30, y yo, si no le quité uno, fue un milagro, a ver comerciante de los huevos, que no quiero, vamos a ver, tío 39, va a llegar comerciante, ni de coña, vamos, ni de coña, esto que es, granja antigua, 33, esta es la base de Chessy, Chessy, siempre para que luego, a mí me venga aquí, gasolinera, ay, pues mira, estaría bien, y a la gasolinera, que otro tiene, no sabemos, después, tenemos por aquí, la base de Devil Boy, y este es el Búnker Alfa, buah, gente, tres calaveras, tres calaveras, o sea que, si nos cuesta una, imagínense tres, luego tenemos la mina vieja, pero es que aquí, no sé qué puede haber, y luego tenemos esta aquí, que es arbustos y pinos, yo iría aquí, a ver que nos encontramos, gente, porque necesitamos madera, como agua de mayo, en serio, fuera coña, necesitamos achuelas, necesitamos un montón de cosas, porque es que estamos, en la puta shit, en serio, o sea, yo creo, que sin madera, no somos nada, porque necesitamos limpiar, nuestra, casa, o sea, cuando digo nuestra casa, digo todo el campo, porque también necesitamos materiales, es que estamos, bajo mínimos, queremos hacer una caja, no tenemos madera, queremos hacer no sé qué, no tenemos madera, y qué hacemos, la inventamos, porque es que, no podemos seguir así, tenemos que arriesgar, vale, vamos a aprovechar, ya que, no voy a estar compartiendo el tiempo, para ir, a, a otro sitio, porque no tengo más, energía, me quedo pensando, vamos a aprovechar, y cogemos toda la piedra que podamos, porque nos interesa, también cogemos todo esto, también que nos interesa, vale, esto no hace falta, vamos a ver gente, a ver si tenemos suerte, tío, uy, ven aquí, no pido mucho, con que no nos, ay, que te quiero, te quiero, maderita, oh, ahí viene uno, ya pesado, es un zombie, errante, me vais a haber dado cuerda, vaya por ti, vamos a otro por aquí, coño, pero esto que es, una excursión de retrasado, joder, tengo que ir por aquí, para que no me vea, a ver, que dices, que eso, podemos coger sin que no vea, si le hacíamos la hostia, toma, papa, cuando tenemos de madera, tres, joder, no está para nada, bueno, no está para hacernos una chuela, y quitar todo lo que tengamos en casa, gente, ¿qué hacemos? que no sé qué es lo que hay ahí, sinceramente, no me quiero arriesgar, porque es que seguro que es algo jodida, seguro, 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 es un tío, algo jodida a los cojones, tío, harta me tienen ya, harta me tienen, más maderita, por un momento pensé, nos vemos a casa, pero claro, ¿y dónde está la gracia en todo esto? en ir huyendo a casa, no tenemos madera, no tenemos nada, ya me encontré el tío, Dios, vaya, el chazo se llevó, vale, más madera, me veo cosas en el mapa, y entonces me quedo mirando, digo, ¿qué coño es esto? vale, 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 perfecto, perfecto, aquí hay uno, tenemos que ir así por detrás, ah coño, que era un mordedor rápido, y decía, digo, hostia, reparte hostias como panes, tío, que, ah, super maestro, vale, pensé que había otra cosa aquí, pero no, era el gil y este, ave siervo, que no quiero ir a por ti, que no entiende, será hijo de puta, ¿han visto lo que acaba de pasar? ¿han visto lo que acaba de pasar? ¿gente? 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 ¿qué coño? ¿qué coño? Dios, me vas a dar todo ahora, vamos, es que, ¿sabes qué te digo? que te den por culo, vamos, y me llevo tu madera, ah, ¿por qué no me dejas cabrón? Toma, te regalo esto, para ti, para siempre, que te den por culo, cabrón, mira, y me llevo esto, toma, que hijo de puta, ¿qué fuerte? ¿qué fuerte? pero lo han visto como un pro play y ha intentado quemarme, Dios, ¿es serio? o sea, últimamente se está poniendo súper interesante los capítulos, ha ido a un nivel, es que me he quedado sin palabras, porque si digo, Dios, que bueno, que tampoco que tuviera tantas cosas, pero, madre mía, no gente, es que ya no nos cabe nada más, tenemos que volver a casa, sí, tenemos que volver a casa, porque ya no nos cabe nada más, en la mochila, y a ver, hemos conseguido cosas súper interesantes, como para irnos a otro sitio y perderlas, ya hemos aprendido, en anteriores vídeos de, Last Day on Earth, hemos aprendido, que tenemos que sobrevivir, no morir, que uno de los vídeos, solo duramos cuatro minutos, todo con vida, así que, yo creo que este es el mayor récord, de, de no muerto, vale, vámonos a ver, por aquí, primero, aquí soltamos, esto, vamos por partes, aquí, no tenemos botella vacía, vale, perfecto, aquí, 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 no sé que tenemos, nada, vamos a empezar a soltar chatarra aquí, tío, me quiero quitar esto de encima ya, de verdad, vale, aquí que hacía falta, más chatarra, pero, yo sí ha sido especial, más de esto, yo creo que eso son cosas, que nunca terminaré en la vida, ¿verdad? creo, sí, sí, eso no se para que sirve, pero brodan, todo el rato, y pues mira, ay, espérate, esto, nos hace falta, ¿no? sí, yo diría que sí, que nos hace falta ahora mismo, y qué más, vale, aquí, vamos a dejar esto, vamos a dejar la madera, que tenemos maderita, maderita, y cuerda, que no estaba viéndola, y esto también, y vamos a la comida, le damos las latitas, dejamos esto, y dejamos, esto no, claro, vale, nos vamos aquí, yo diría, estaba confundida, vale, 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 no, nada, no he dicho nada, al final, no he dicho nada, esto va aquí, ¿por qué hemos cogido el pico? pues es buena pregunta, la verdad, una pregunta muy importante, que a veces me hago yo, creamos esto, y como necesitamos crear otra caja, que es que no me acordaba yo, donde estaba aquí, otra no, unas cuantas, la verdad, pero de momento vamos a crear una, para quitarnos esto de encima ya, vale, perdón, nos vamos aquí, y, toda, solo nos quedan dos cosas, perfecto, perfectísimo, pues ahora, gente, nos vamos a limpiar todo esto, primero vamos a quitar nuestra caja de encima, bien, uy, uy, ahora vamos a talar los, ¿qué? aquí es justo, pensé que había alguien ahí, un cadáver o algo, digo que, ¿vale? creo que por eso está nuestro cuerpo, porque no se resetea, vamos a ver qué más podemos quitar de aquí, estos dos, son unos especuladores, tío, que te largues, que no te quiero aquí, pesadilla, para aquí ya no hay más árboles, no, solo nos queda coger esta piedra, esta piedra, y yo diría que ya hemos terminado con todo, ay, no, y esta piedra, te quieres escapar, esconder de nosotros, bueno, pues ya está, ya hemos limpiado todo, uy, se nos ha perdido la conexión, por el momento, he sufrido, porque si digo no, por favor, no puedes hacer esto, vamos a guardar aquí la madera, y la piedra, pues buena pregunta, no coloco de ropa interior, toma ya, vale, perfecto, porque quiero hacerle hueco a esto, no coloco de ropa interior, guardamos la chuela, bueno, vamos a guardar la madera mejor, la chuela la podemos llevar encima, que no pasa nada, vale, estamos bien de comida y de todo, de vida perfectamente, porque no hemos curado, vale, pues vamos a ver, toma ya, no hemos ganado esto, me encanta, hacer cosas que me piden las tareas, porque conseguimos un montón de cositas, chicos, ala, no se para que queremos tanto de eso, pero bueno, que ahora que lo pienso, ahora que lo pienso yo, que a veces pienso, vaya por dios, es que nos falta la puta chatarra, tío, si no ya teníamos a los perros, ¿se dan cuenta? un banco de armero, un banco de armero, no sé, no sé si prenderlo o no, es que el cuchillo me hace falta, en el 18, ah, bueno, nos queda mucho, gente, casi nada, vale, pues yo diría que ya por hoy podemos dejarlo aquí, porque no hay gran cosa que hacer, no tenemos mucha energía como para ir a otro sitio, por lo menos porque no podemos volver, hoy hemos hecho gran cosa, hemos talado todo, nos han secuestrado, casi nos mata un tío con fuego, casi nos mata un oso de 5.000 de vida, hemos recolectado muchas cosas, o sea, hemos hecho gran cosa hoy, y nada, yo creo que la próxima vez ya subiremos al 18, nos podemos crear un cuchillo y todo, y nos iremos al búnker alfa, porque ya ven que es que yo creo que no tenemos, vamos a ver, voy a intentarlo, pero yo diría que no tenemos energía para ir y volver, porque hay que volver, además de que gente, el búnker alfa, son categoría máxima, o sea, no me veo yo con la capacidad esa de ir y que no me mate, ¿saben lo que les quiero decir? ¿saben a lo que yo me refiero? Pues a eso me refiero, 51 de energía tenemos, ¿vale? El búnker alfa es este, 31 y 31 no nos da, si quisiéramos ir y estuviéramos enfermos, pues bueno, yo antes que el búnker alfa iría a la gasolinera, no hoy, porque no nos da para volver, pero voy a investigar un poco, ¿vale? Así que creo que la próxima vez iremos a la gasolinera, e iremos a el búnker alfa, ¿vale? Bueno, pues lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que lo hayan pasado muy bien, que estén aprendiendo cosas nuevas, que le den un like enorme, que se suscriban si no lo están, que muchísimas gracias por la gente que está llegando en serio, y el apoyo que está teniendo el canal, las redes sociales, que por cierto, quiero recordarles, que en Twitter cada semana hago una encuesta distinta, de cosas pues de cine, de videojuegos, de anime, de todo lo que pues se me vaya ocurriendo, y que muchas gracias por la gente que participa, que tienen que ir a plays barra baja, Romy, tienen el link directo en la caja de descripción, para no perderse la encuesta, y si no, pues en Instagram también la suelo compartir, que es RomyPlays, guión bajo, también tienen el link en la caja de descripción, así que nada, no me enrollo más, chao.